Es un respaldo al trabajo que viene siendo el gobernador del estado, que en ambos casos han coincidido en la importancia que representa para las instancias de gobierno, federal y estatal, el poder darle acceso a vivienda digna a los habitantes, en este caso de Durango, y que por primera vez en el plan de infraestructura seccional se ha considerado el tema de vivienda con una inversión muy importante a realizar durante el ejercicio gubernamental del licenciado Enrique Peña y en los hechos se ha dado muestras de ello. Durango va a ser beneficiado con dos programas pilotos, uno, el tema de vivienda para jóvenes que estamos prácticamente ya afinando detalles para que se pueda hacer el anuncio de manera oficial del mismo y un ejercicio de viviendas para madres solteras novedoso con dos vertientes, uno, con construcción de vivienda en terreno propio y uno, segundo, buscando hacer una cohesión de la jefa de familia que tiene o está construyendo un hogar compuesto para que no tenga que alejarse del núcleo familiar que la está arropando, que pueden ser sus padres, y que además le pueda dar la posibilidad de tener y darles o dotarles de un patrimonio a sus hijos. ¡Gracias!